Hola chicos, esto es un roleplay con mi amigo Miguel Bautista Bueno que tiene, si no habéis visto la primera parte, está en su canal sobre un roleplay de, vamos, de esto de, por ejemplo, dos hermanos que están haciendo un roleplay vale, vamos Miguel no sé, no sé eh, ¿qué quiere hacer hermano? a la montaña, pues vamos a la montaña uy, 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 que nos caemos no, no, no vale, pues vamos mañana no sé, se me va a caer el coche, ¿cómo? ayuda ayuda se nos ha roto el coche hermano no, esa funda, no hola, 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 hola deja el coche hermano, que al final me mata bueno os voy a enseñar mi habitación vale también os voy a enseñar la de Miguel venimos por aquí aquí, perro pero esto estaba por aquí ya, ya vale, sí si no me quise, sí, es por aquí porque es de tanto vale bueno, esta es mi habitación la cama un sitio, vamos, para hacer streaming sí y pues eso básicamente y la de mi compañero Miguel aquí es un sitio, no sé para relajarte no sé muy bien para qué sirve esto sienta aquí te relaja muy bien vale venimos aquí la cama de Miguel sus cuadros un sitio, un espejo aquí un pasillillo y su terraza aquí con su asiento y pues vale ¿dónde está Miguel? va ¿qué piso? ¿dónde está eso? ya, ya pero es que hay muchos arriba que uuuh esto no lo habíamos visto esto no lo habíamos visto vente, vente, vente que guapo hay como una sala aquí con un ajedrez y todo eso ah, eso sí lo habías visto uy, espérate va, a ver a ver la sala de arriba con un león ah, te estoy oyendo oye, Miguel eso no es arriba sí, sí bueno ¿qué quieres hacer ahora hermanito? toma si quieres beber algo tú muchas calorías muchas calorías sí, sí vamos mañana que hace un calor uuuh 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 de arriba vale o es que hay muchas ¿sabes? no uuuh vale vente aquí por aquí por aquí por aquí por aquí aquí ya siga el pasillo y ya tu huerto pero que piscina de arriba dices ¿y cómo subimos? ¡ah! bueno, sigo por aquí no se ve nada bueno, vente vamos a dar una piscinada aquí mismo ¿qué queráis ir? ¿al lago de abajo o al río este? ¿a este río? o a alguna piscina normal uuuh mira ¿cómo me baño? a ver dónde está ahora esto espérate joder esto es lo malo ahora para encontrar el baile no, no, no no, no a mí que no no, no sí pues luego 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 sí pues luego terminamos esta parte y ya luego lo hacemos a ver espérate que no encuentro el baile y que no hermano a que ya lo ha hecho ¿verdad? madre mía ¿qué? bueno, da igual si es al grupo de play sí vale voy en baño sí muy bien vente Miguel vamos a comer vamos a comer algo venimos por aquí aquí está el comodo vale Miguel ¿sabes qué he preparado hoy? un maíz espérate si me dejo me dejo soltarlo bueno te he preparado un maíz Miguel toma sí, sí te he preparado un maíz quédate 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 ¿verdad? ¿verdad? vale a ver 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ¿qué hay que hacer ahora hermanito? pues sería del dueño pero como ya no ha vendido la casa para los 17 millones que comentaba en tu vídeo pues no hay sobrados millones y pues vale va al banco va perfecto yo voy a darme una vuelta por la casa con el coche vale pues mi hermano Miguel ahora mismo se acaba de ir al banco se ha sacado unos 100 millones más pues para comprar un poco loco ¿no? pues es lo que hay nada vale ya ha vuelto 200 bueno pues loco yo estoy dando aquí una vuelta por el jardín no sé cómo no he roto cualquier locura vale vale pues voy a ir al lago vale ahora vengo vale espérate que no me deja bajar con el coche para abajo pues 8 minutos vale voy a tirarme yo al lago ah por aquí no me deja si antes no deja ah mira es por aquí hermanito no me deja bajar ahora al lago es al final hombre vale pues al parecer antes que nos caemos antes en su vídeo en la parte 1 por así decirlo no he dejado bajar al lago a bañarnos no sé por qué pues ahora que lo pienso no me apetece y al lago voy a aparcar aquí aunque esto es si esta es la piscina comunitario por así decirlo esto es palaciar y voy a pedir aquí un maíz y una manzana muchas gracias bueno tres maíz y una manzanilla me voy a pillar perfecto a ver espérate voy a soltar un maíz obviamente ah no ahora no puedo soltar vale soltar ya dos y voy a pillar un platanillo bueno dos y hasta dos maícos vale eh ¿quieres bacon hermanito? vale pillo eso a ver espérate el maíz y el bacon que lo tenemos aquí perfecto y esto si yo me voy a pillar un pimiento que me encantan los pimientos me encantan me encantan los pimientos bueno pues vamos a hacernos un baño uuuh no pero hermanito mira vamos a hacer una carrera y luego descansamos y echamos la siesta o lo que tú quieras vente hostia son las tres de la tarde que cierran a las cuatro el supermercado corre Miguel corre corre vente vente vamos a hacer una carrera si, si, si tranquilo ahora va ahora va si no le das cien cien mil millones le das dos millones que ahora en el supermercado vente pero si yo vale venga ve ahí dentro a comprar bro bro what the fuck como que eso vale pues yo voy a estar aquí nadando y refrescándome un poco eso sí no me quita la ropa porque soy así vale aquí y aquí unas vueltecitas madre mía voy a nadar aquí de un lado para otro ahí con la capita perfecto voy a hacer aquí un salto increíble una voltereta hacia atrás voy a intentar hacer madre mía porque no lo has visto ven Miguel ven Miguel mira voy a quiero flipar con esta voltereta hacia atrás que voy a hacer una voltereta una voltereta hacia atrás ¿quieres flipar? mira aquí y hacemos uy espérate que me ha salido mal humedad con todo el bordillo wow ha frepado ¿eh? ¿qué haces? no metas no te metas con el coche con tu minicoche juguete oye yo ay Miguel 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 sí sí pero ahora eres el hermano pequeño obviamente si tienes 15 años menos que yo ven 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 oye espérate ven un segundo ven no sea niña pequeño el que se mueva francés eh nada no lo maté aquí a ver hermano tranquilo tranquilo espérate que te voy a enseñar una cosa mira mira esto esto mira te he comprado un balón de fútbol para que no te enfades conmigo ahí lo tienes pero otra cosa yo yo te tengo que decir que estoy muy cansado así que yo me voy a ir a dormir mírame es que mírame lo cansado que estoy mira que cansado me estoy atravesando yo me voy a dormir bueno mira que derrape y entramos aquí bueno antes de esto hay que hacer un poco de ejercicio para estar cansado bueno a ver si quieres ahí ahí aquí un poco de ejercicio y a lo mismo susto ya 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 si ya $26 Toma, un pimiento Nada, pues me como el pimiento y me voy Dios, como pica Como pica, como pica Dios, que salve Oye, ¿sabes hacer parkour? No, no quema en la casa, hombre Que no ha valido mucho Y te coche Luego el tío ¡Ah! ¿Qué haces? Suelta Si la cama eres francés Mmm Vale, tienen 5 años Bueno, habrá que permitirte ese luz Bueno Vente, vente Vente, que no sé por qué se me había quedado quito un segundo Se me había como pillado el fuego Eh... Que... Que buena, que buena A ver si a mí me sale ¡Oh! Vente, vente Espérate Espérate Y ahora te puedo ser más y anda Que tienes que comer sano Que venga, hombre Que comas sano No te enamorables Pues vais a la cocina Pues vais a la cocina A ver que no me vea Que no me vea Que no me vea Que viene, viene, viene Que, que... Ah No, no Toma, toma, toma Te doy maíz Te doy maíz Te doy maíz Tranquilo, tranquilo Nana, mira Sígueme Es una sorpresa ¿Quieres la sorpresa? Ya, ya sé que es tu cumpleaños Cumple seis años A ver Bienvenido por aquí Bro ¿Qué hace? ¿Qué, qué? Bueno Después de ese imprevisto Bien Sientaré Te tengo que contar una cosa Papá Antes de morirse Me dijo Que era adoptado Muy bien Vale, echamos ¿Cómo? Bueno, mira Ven Quédate ahí quieto Que te voy a dar una sorpresa Quédate quieto Y cierra la hoja Que te quedas quieto Espérate Quédate quieto Quédate quieto Mira que ahí por afuera Viene el camión De la lava Pero mira Que te traen un helado Mira atrás tuya Bueno Así que Pues se ha acabado Te voy a dar Tú querías una hamburguesa ¿No? Pues te voy a dar La carne Ahí tienes La carne 9 y cuarto 9 y quince Nada Quince creo Vale Vale Pues Hermanita Despídete Vale Pues Chicos Hasta aquí la parte 2 La parte 3 La subirá en su canal Miguel Feng Pro Se llama el canal Bueno A ver Miguel Feng 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 Pro Si queréis ver la parte 3 Pues Estaremos contentos Porque Bueno Si porque eso Y Hasta aquí la parte 2 Un Un saludo Y Adiós Adiós